Miren como arrancamos este video y el 31 de diciembre también Yo en un video les dije que podía haber noticias con la ideal Y es que andaba dando vueltas por ahí, una changuita, una cosicha de avena Que no estábamos seguros si íbamos a poder hacer Pero bueno, la verdad que se nos pidió hacerla bastante Así que acá estamos haciendo el esfuerzo Y la vamos a hacer Engancho el tanquecito y le echamos un chorro de gasoil ideal Son pocas hectáreas igual, hoy a la mañana la termino Así que nada, me voy a hacer un favor al vecino Y lo trabajamos el 31 Papá también va a laburar, va a hacer la siembra de soja Siempre grasa, siempre grasa Papá está limpiando la pese porque la vamos a tener que llevar para echar semillas Porque los muchachos del Deu y del Sanelo y del Fia se van Y eran ellos los que nos están echando semillas Así que vamos a tener que ir con nuestra tolva y preparar semillas nosotros Bueno, marchó el ideal Mira, llevo a papá Yo voy con la Ford Así que se puede volver después Y nada Llevo las herramientas Un trago de agua estaría bueno llevarme la verdad Al menos voy a completarme esta botellita Nunca se sabe Y bueno, acá está el campito Ahí viene la bestia Chiquita Es una changa chiquita también No me decepciones, yo sé que no lo vas a hacer Vamos a cerrar con todo el año Me llevo la torbita roja Lo que nos dijo el hombre que no tenía Va, tenía una pero capaz que no alcanza Así que nada, ya marcho Bueno, ya dejé la tolva Así que vamos con la bestia Agüita Vamos por ahí Esto está en cambio Lo sacamos de cambio Ponemos contacto Ahí está Estaría para la marcha Un poquito se le da ¿Cómo arranca este motor? No tiene sentido Bueno, vamos para el lote Que ya lo ubiqué Bueno Ahí puse el funcionamiento de la máquina La bajaré regulando un poquito Que calienten los bolilleros Apenita Y aprovecho y levanto acá las varillas Que bajé para Pasar La de cilindro Y aquella también le va a dar La torba Ya me la abrió el papá Bueno Climatic Hace algo por favor Aquí va Primero esto Vamos a dar el acelerador Por las dos Ahí está Después está Bueno, ideal A brillar Lo que no voy a tener Va a ser polvillo Vamos a ver Cómo sale esa semilla Mira, acá ya me llega un poco Nada Acá no hay nada Puro casullo Esto obviamente No va a llegar un grano Hasta acá arriba Vamos a ver Sin la cola Que sale algo Vamos a ver La torba Cómo está Papá me dijo Que lo más probable Es que le tenga que Dar un poquito más de viento Porque venimos a arreglar Arreglar más liviano Que la avena ¿Qué pasó acá? Acá no me levanté Te arregume vos La mayoría levanta Che No veo ahora, ¿no? Acá hay uno Pero Pero poco O sea, puede ser El mismo grano Que te he caído Del tiempo que pasa Porque hace rato Que está cosechado Está cortado Es correcto Como dijo el patrón Tiene bastante palito Así que le va a dar Más viento No se vea nada ¿Qué opinan de la cosecha Ahí está la tolva? Ahí está la tolva La rojita nuestra Que llena Es acoplado también El nuestro Así que nada No se vea la tolva No se vea la tolva No se vea la tolva Al momento venía el gringo A través del sacoplado Y me va a rimar hasta la F100 Y traigo la sopladora De nuestro campo Bueno, acá estoy con la chiquita de vuelta Cuiden eso ¿Qué no va a calentar, pobrecita? Se retapa alrededor, viejo Bueno, traigo la sopladora Pero qué nave La que maneja el gringo Qué belleza Eso anda No se ve nada ahí Mirá lo que es acoplado Lo que está rindiendo Está avena, hermano Una locura Va a tener avena Para cagarse, gringo Ahí está el patrón Me vino a visitar Ya terminó su siembra Así que nada Miren qué me tolva Qué belleza Miren qué me tolva Miren qué me tolva Muy bien Damos por finalizada La cosecha de avena Qué cantidad de avena que salió, hermano Un rinde impresionante Impresionante Así que nada Imagínense Ya no tengo tolva Para descargar lo que tengo Ya estoy lleno Estoy lleno, básicamente Así que nada Vamos a ver qué hacemos Bueno, ya estamos en casita Recién saqué el 30 Que estaba acá molestando Vamos a guardar la bestia Se por todo 10 puntos Una máquina Estos son los árboles Estos son los árboles que están allá ¿No es cierto? Ajá Yo corté acá porque estaba sembrado así Sí, vos cortaste medio esquinao Yo te vi cuando cortaste hoy Ajá Lo crucé ahí Sí, sí Este se vino haciendo para acá Sí Y este huevito le quedó, ¿no? Sí Acá quedó un huevito Sí Ahí viste del molino para allá Ajá Se va a ver clarito Bueno Sí, no te das cuenta Y bueno Y nosotros vinimos así con la gota Claro Ajá ¿No nos quedamos ahí? Así que quedamos ahí En la cabecera hice yo Pero una pasada En la cabecera está derecha Pero habría que hacerle Uh, está por las dudas No sé Muchachos Cerramos 2023 Está llegando acá la bestia En el galpón de lo que nos contratan ¿Se acuerdan de ese pauni? Ya lo han visto Se acabó el año Estamos todos recansados Así que nada A todos los que están viendo En el video Les deseo un muy feliz año Uno mejor Allá ha sido O si fue bueno En su 23 Ese es allá, ¿no? Si su 23 fue bueno Les deseo un mejor 24 Y si su 23 no fue bueno Les deseo un mejor 24 Igualmente Y nada Nos estaremos viendo Con más contenido Creo que esto lo van a ver Ya en el 2024 Igualmente Así que va a quedar viejo El saludo Pero bueno muchachos Yo los saludo igual ¿Qué se le va a hacer? No puedo editar Laburar Grabar Y editar En los mismos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!